No sé si estoy nervioso Les pongo un putazo si no eh No mames Juan eh A ver ya Cuéntale Cuéntale primero el uno y luego ya ¿No? Póntalo Otra vez Relájate No mames Que le voy a poner del bajito A ver si Ahí esta uno A ver sube la mano A ver sube la mano Nivel numero uno de macho Calmate tu hijo de tu perra madre Suéltala relájala 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 No hagas fuerza pues Así por la mano si Adelante Dejen a mi bebe Deja a mi bebe Antes de licha de Toño Ahí va ahora si Adelante No hagas Adelante que te haga la mano Si sientes ¿Cómo se siente? Si relajala Pues que no voy a sentir licha Esa putadera a mi que me hace Seguro No hagas 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 Sí No hagas